La temperatura sube en algunas zonas del país. Según el IDEAM, estas son las cuatro poblaciones donde la temperatura sobrepasó los 40 grados en los últimos ocho años. En primer lugar, lo ocupa Puerto Salgar, en Cundinamarca, registrando hasta 45 grados, seguido de Río H, arriba en La Guajira, en donde se registra 42.9 grados. En Valparaíso, Antioquia, 42.6 grados. Y en Valle de Upar, Cesar, llegó a 42 grados. ¡Qué caliente! Los ríos sombrillas y las bebidas refrescantes son los mejores aliados durante las altas temperaturas registradas en el país. RC en el lugar de la noticia con Álvaro Lora. ¿Cómo estás, Álvaro? Este radiante sol que ustedes ven, amables televidentes, aunque un poco nuboso se ve el panorama, es el causante de las altas temperaturas en el municipio de Aguachica, que superan los 42 grados centígrados. Las autoridades de la salud recomiendan a los habitantes de esta ciudad protegerse durante la mañana y en horas de la tarde. Es el reflejo de los 42 grados centígrados de temperatura bajo sombra que por estos días se sienten en el Cesar. Ni los abanicos ni la sombra de los árboles son suficientes para huir del calor. Las altas temperaturas están haciendo una presencia de manera ya alarmante. Según expertos, estas temperaturas se deben a la existencia de un sistema de viento en la atmósfera media que permite que los rayos del sol traspasen la poca nubosidad. Nos ha atacado dejar a veces los trabajos y muchos aún de nuestros compañeros que también trabajan en la construcción han tenido, se han enfermado. Las autoridades de la salud recomiendan a la comunidad no exponerse al sol en determinadas horas del día. Ojalá no estar expuesto a largos periodos de sol, especialmente en el pico que da entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Por lo pronto, las quebradas y los ríos son el resbujo de jóvenes y chicos que huyen del calor al salir del colegio. Una limonada es el refresco para los trabajadores y una sombrilla se convierte en el mejor aliado de una ama de casa mientras pasa la temporada de altas temperaturas en la región.